Muy buenas a todos, bienvenida un día más al canal. Mañana domingo a las 2 de la tarde el Betis de Manuel Pellegrini se va a estrenar en la Liga frente al Deportivo Alavés de Pablo Machín. Estamos aquí para analizar el partido, la clave táctica para analizar al nuevo Deportivo Alavés de Pablo Machín y mucho más. ¡Comenzamos! Sobre el Betis de Manuel Pellegrini ya hemos hablado muchísimo en el canal, así que vamos a comenzar evidentemente por su rival, por lo que para muchos será una incógnita. ¿Cómo juega el Deportivo Alavés de Pablo Machín? Pues lógicamente en pretemporada se han podido ver matices, detalles que nos pueden llevar a intentar ver esa idea de juego que tiene Machín y que de hecho intenta llevar a todos los equipos a los que va. El Deportivo Alavés de Pablo Machín ha sido un equipo muy diferente al Deportivo Alavés de Asier Garitano y un Deportivo Alavés de casi todos los años que vimos en primera, porque el Deportivo Alavés era un equipo muy intenso en el medio, un equipo que jugaba muchísimo en largo, un equipo de segunda jugada que tampoco le gustaba presionar muchísimo y que tampoco proponía, que tampoco se arriesgaba, no asumía muchos riesgos y con Pablo Machín todo eso ha cambiado hacia otro rumbo. Porque este Deportivo Alavés es un equipo que intenta salir desde atrás, un equipo mucho más propositivo de a lo que nos tienen acostumbrados los babazorros, un equipo bastante diferente y que de la mano de Pablo Machín va a intentar llevar a cabo esa idea de juego. Un equipo que le gusta mucho transitar, un equipo muy vertical, sobre todo con Edgar Méndez en derecha en el carril y con Luis Rioja en la izquierda. Que evidentemente se va a seguir aferrando a la calidad individual, a la calidad conjunta, mejor dicho, de la pareja, José Lumato, Lucas Pérez, porque al final son dos delanteros muy, muy, muy peligrosos y que después hablaremos de la trascendencia que pueden tener a lo largo del partido. Sin pelota, este Deportivo Alavés tiene muchos argumentos para poder defenderse bien, sobre todo en el medio, porque Bataglia, porque Pera Pons y porque Tomás Pina son futbolistas bastante intensos, bastante duros, que son muy correosos, que les gusta mucho defender y que tienen conceptos asumidos para ello. Es cierto que Pera Pons es un pelín el futbolista con más finura en la asociación, que Tomás Pina también tiene ese toque creativo, pero lo cierto es que ninguno de los tres son centrocampistas que destaquen por ser de muy, muy, muy buen pie. A pesar de que la idea de Pablo Machín sobre el papel pueda parecer coherente, lo cierto es que durante la pretemporada su Deportivo Alavés no ha conseguido llevarla a cabo de la mejor manera y los resultados están ahí, porque ha perdido los tres partidos que ha jugado. Creo que todavía es un equipo aún muy verde, que es un equipo que está asumiendo conceptos, que no está para nada acostumbrado ni a presionar en campo rival, que no tiene centrales, acostumbrado a tener que defender con muchos metros a su espalda y que quizás tampoco sean de ese perfil. Veremos a ver cómo le acaba saliendo la idea, pero en pretemporada aún es un equipo que le está costando mucho, sobre todo a nivel defensivo. A pesar de ello, justamente ayer o antes de ayer fichó a Florian Leyen, un central muy alto, un central que está acostumbrado a jugar en defensa de tres por la parte izquierda, a pesar de ser diestro, que se va a adaptar muy bien al sistema, que además de hecho ya conoce la liga, un central muy de Pablo Machín y que yo creo sin duda que va a encajar bien y que va a elevar el nivel sobre todo de esa zaga de tres que tanto ha sufrido a lo largo de la pretemporada. Sin lugar a dudas, si tuviéramos que etiquetar, si tuviéramos que resaltar cuáles son los puntos fuertes deportivas de Pablo Machín, a día de hoy yo creo que las mayores amenazas están sobre todo en la doble punta y en la banda derecha, porque Edgar Méndez a mí me da la sensación de que encaja muy bien como carrilero diestro. Luis Río que igual me deja un poquito más frío en defensa y que le está costando un pelín más, pero yo creo que Edgar lo puede hacer muy bien. Y el esquema, el sistema de Pablo Machín, sobrevive o intenta fundamentarse sobre todo en el trabajo de los carrileros en ataque. Y ahí Edgar Méndez es un futbolista muy vertical, con mucha pegada, muy rápido, muy eléctrico y que yo creo que encaja muy bien en ese puesto. Además, la doble punta, José Lu, Lucas Pérez, ya nos demostró la temporada pasada que se da a valer por sí misma. Es cierto que hemos visto en pretemporada a esta pareja no muy bien a nivel físico, que aún tienen que enchufarse, pero yo creo que aún así van a ser diferenciales, que son futbolistas autosuficientes y que el año pasado le dieron muchísimo a su equipo. Antes de pasar a los nombres, antes de pasar a los donces iniciales, voy a comentar cuáles creo que son las claves tácticas, dónde puede tener el Betis mayores posibilidades, mayores argumentos para poder llevarse el partido y dónde va a tener Pellegrini los sitios donde yo creo que puede hacer más daño que en otro tipo de partidos. En primer lugar, por el contexto de partidos que yo creo que Pablo Machín va a ofrecer a Pellegrini y que yo diría que va a utilizar con una defensa muy alta, creo que ahí Pellegrini va a tener muchas opciones de poder situar a un extremo rápido. Imagino, después lo hablaremos en el once, que será Aitor Rival porque Juan Miro está o incluso Christian Tello podría utilizar esa función de extremo que corre al espacio. Recordemos la temporada pasada, como Joaquín, Nabil Fekir, Sergio Canales, no son futbolistas de correr al espacio, son futbolistas de querer el balón al pie. Y este año Pellegrini sí va a utilizar un futbolista de un perfil distinto a estos que os he comentado. Y creo que mañana en el partido en Mendiza Roza podría tener mucha importancia por la defensa alta y todavía no muy coordinada que sitúa Pablo Machín. Según hemos visto en pretemporada, el Deportivo a la vez no es un equipo muy, muy, muy presionante, no es un equipo que quiera asfixiar la salida del rival. Pero aún así, sí sitúa un bloque alto, sitúa la defensa casi en el centro del campo y deja muchísimos metros a la espalda. ¿Qué sucederá ahí? Que yo creo que tiene que salir a reducir el trabajo de Manuel Pellegrini en salida de balón y el trabajo que hemos visto que ha funcionado a lo largo de la pretemporada. Creo que si el Betis consigue ejercer esa buena salida con Aysa Mandi, con Mar Bartra, con Sergio Canales conduciendo a la espalda de los mediocentros rivales y recibiendo entre líneas, el Deportivo a la vez va a tener que correr mucho hacia detrás y ahí se le puede hacer el partido muchísimo más complicado a los de Pablo Machín. Otro registro que hemos visto al Betis y Manuel Pellegrini controlar y que mañana, sin duda alguna, va a llevar a cabo es la presión en campo contrario, la presión al rival de forma aficiante, con muchas ganas de recuperar, con muchas ganas de someter, de obligar al rival a jugar el largo y el Deportivo a la vez, a día de hoy es un equipo que intenta proponer salidas de atrás, pero que de momento no tiene futbolistas con esos conceptos tan automatizados, que sí que es cierto que el largo pueden ser un equipo muy peligroso si se ven presionados, porque recordemos que con José Lu y con Luka es un equipo bastante más complicado de defender en el valor largo, pero que por debajo, para salir por atrás, ahí sí que creo que puede tener muchas dificultades, porque no tiene centrales de buen pie, porque Rodrigo Eli, La Guardia, Leyen, tampoco son futbolistas muy especializados. Es cierto que este último sí es un buen argumento para salir desde atrás, pero tanto Rodrigo Eli como La Guardia a mí personalmente me dejan un poquito más de dudas. Otro de los puntos del campo que yo creo que el Betis debería e incluso creo que va a atacar es el intervalo entre carrilero y central. Normalmente, y los del Betis lo sabemos porque ya lo hemos visto en los esquemas de cinco centrales, esa separación entre central y carrilero suele ser muy, muy, muy peligrosa porque el carrilero suele saltar a presionar al lateral contrario y al central lo deja con el extremo. Normalmente el extremo es mucho más rápido, mucho más desbordante y al central le va a costar mucho más defenderle que si fuera un lateral de otras características físicas. Es ahí donde el torre rival, que yo creo que va a jugar como titular y después lo comentaremos, puede ejercer ese uno contra uno, esa carrera al espacio que tanto pueden hacer sufrir al central contrario. Y fundamental también va a ser el trabajo, el desempeño de Guido Rodríguez en ese puesto de pivote porque Mandy y Bartra que yo apostaría que van a ser los titulares van a estar en un uno contra uno en marcaje individual frente a José Lu y Lucas Pérez. Y es ahí donde Guido Rodríguez tiene que tener mucha importancia para no permitir que esa superioridad en los marcajes, en la delantera pueda llevarse a cabo de manera positiva para el rival. Creo que los saques de portería, Guido Rodríguez podría ocupar ese puesto entre centrales para no permitir esa superioridad porque con un valor largo al Betis le costaría muchísimo defenderlo y retroceder porque Mandy y Bartra suelen tener dificultades para ganar duelos aéreos y es ahí donde Guido Rodríguez puede marcar la diferencia para no tener tantísimos problemas como lo tendría en un uno contra uno constante durante los 90 minutos. Para terminar, los once iniciales que yo creo que cada equipo va a sacar y que según lo he visto en pretemporada es lo que tendría más sentido. Por parte del Deportivo a la vez de Pablo Machín, lo estaré viendo en pantalla yo creo que va a salir con Fernando Pachico en portería línea de tres para Rodrigo Eli en el centro la guardia en derecha y Leyen en izquierda porque la adaptación suya creo que ha sido o va a ser muy rápida y que ya si no es el domingo la siguiente jornada será titular en bandas en banda izquierda Luis Rioja en derecha Edgar Méndez creo que ha sido la pareja durante toda la pretemporada en la que Pablo Machín ha confiado para sus carriles en el centro una especie de tribote con perfiles de futbolistas ciertamente bastante parecidos entre ellos Rodrigo Bataglia Perapons y Tomás Pina y en punta de ataque la doble punta creo que esto va a ser evidente Lucas Pérez y José Lumato por parte del Betis imagino que en portería saldrá Claudio Bravo que la línea de cuatro será para Alex Moreno Mandi Bartra o mejor dicho Bartra Mandi y Emerson Royal en el pivote Guido Rodríguez por delante de Guido Rodríguez acompañándole a Andrés Guardado en banda derecha Sergio Canales en izquierda yo apostaría por Aitor Ruival porque Cristian Tello no sé a qué punto de finura va a estar para el partido pero también es otra de las opciones que contemplo y en punta de ataque Borges Iglesias junto a una Irfe Kir que yo personalmente dudaba de su presencia pero que ya en el día de ayer hizo un golito frente al filial en el amistoso que disputó el primer equipo hasta aquí la previa del Alavés Betis creo que tenemos muchos conceptos muchos matices tácticos bastante importantes para el partido y que ya después del partido podremos analizar si he acertado o si me he equivocado en la propuesta de cada equipo como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no le estáis y nos vemos en la próxima